Como están apreciados jóvenes en esta semana continuamos con nuestra materia de historia y geografía en relación al tema características de la colonización portuguesa que es la continuación de la clase anterior que estuvimos observando también de cómo se produce esta colonización portuguesa en el territorio o en las zonas del continente americano como así también pequeñas administraciones que se habían llevado a cabo para tener un mejor control y de esa manera también poder controlar a sus colonias y a sus habitantes, a sus poblaciones. En esta fecha estaremos analizando algunas de esas características de esa colonización portuguesa que se había llevado a cabo en aquel entonces, en aquel tiempo en el territorio o en el continente como hoy lo conocemos, el continente americano. Las características generales de la colonización portuguesa en América. Vamos a ver primeramente cómo era, cómo se habían organizado en lo político, debido a la extensión territorial, el clima y otros accidentes geográficos, hubo que desarrollarse primeramente en la costa del océano Atlántico, cuidando sobre todo la acechanza de los aborígenes y sus rivales los españoles. Entonces, en lo político ellos vieron la necesidad de poder colocarse primero, primeramente a orillas del océano Atlántico, de tal manera para que puedan ellos tener un mejor control y un territorio, un camino para que ellos puedan salir y entrar y de esta manera también poder irse nuevamente o hacer un recorrido a través del océano Atlántico hacia el imperio de Portugal y utilizar como un tráfico, un camino. Y de esta manera también estar controlando también la venida de otros, digamos, colonizadores, como eran prácticamente sus rivales que estaban muy cerca de ellos también en la colonización, que eran el imperio español, como así también para tener mejor un control y una mejor vista de los posibles ataques de los aborígenes rebeldes. En lo político seguimos el rey Portugal al crear la primera gobernación, dividida en 15 capitanías, que era de forma vitalicia y hereditaria. O sea que los capitanes o los administradores o los jefes, una vez que ellos caían muertos, sus hijos mayores de edad también podrían llevar a cabo esta gobernación, porque habla de hereditaria. Y entonces ellos, los hijos heredaban esta administración y se quedaban como nuevos capitanes para poder de esta manera controlar las colonias en representación del imperio de Portugal. Seguimos con la colonización portuguesa, los gobernadores formaban una clase dirigencial privilegiada, vinculada a la tierra que sólo aceptaba la autoridad del monarca. Entonces, esa autoridad que representaba en las colonias portuguesas, también tenía que estar, tenían que tener el acuerdo y la aceptación del monarca de Portugal. Entonces, de esta manera tenía el ok para poder dirigir, para poder gobernar y controlar en América. Pero si no tenía su acuerdo, entonces se buscaba otra persona que sea de confianza del monarca de Portugal. El primer capitán general del Brasil tuvo su reinato en la ciudad de Bahía hasta el año 1763, para luego residir en la ciudad de Río de Janeiro. Entonces, se había, como ya hemos mencionado, para tener una mejor administración, primeramente tuvo un capitán general y posteriormente también ya se habían organizado en virreinato y se había extendido hacia otras zonas para tener un mejor control. Un control, cual era también denominado la ciudad de Bahía hasta el año 1763 y luego también ya pasaron a tener otros controles, otros virreinatos en el río de Janeiro, en el río de Janeiro. En lo religioso, las congregaciones religiosas tuvieron una gran labor, especialmente la compañía de Jesús, desde la ciudad de San Pablo, comentaron a evangelizar. Entonces, como todo europeo, normalmente traían a sus evangelizadores de tal manera para poder enseñarles, de tal manera también a poder evangelizarles en lo referente al plano espiritual. Porque en esa época también habían indígenas muy rebeldes y de esta manera también hacerles conocer otra cultura diferente, cual era la cultura europea. Entonces, para que puedan también ellos tener otra cultura, otra idiosincrasia, cada uno quiere imponerles también su forma de ver la vida y para ellos también tuvieron que acompañar algunos evangelizadores que se llamaba la compañía de Jesús. La importancia de la compañía de Jesús radica en la compensación y el equilibrio en el trato a los naturales. Mientras los bandeirantes los esclavizaban, la compañía de Jesús trataba de ganarlos con actitud cristiana. Recordemos que como todo colonizador, ellos a los indígenas los tenían como esclavos, con tratos inhumanos. Con trabajos forzosos, con pocas horas de descanso y ahí entra a ver la compañía o esta compañía religiosa para que se lo pueda, digamos, tratarlos de una manera mejor, darles algunas condiciones humanas fundamentales como el buen trato, no trabajarlos tantas horas dentro de algunas actividades y sobre todo tratarlo con respeto. Entonces para eso era fundamental estas compañías de Jesús para equilibrar el trato que lo hacían los colonizadores que solamente querían esclavizarlos y explotarlos hasta un máximo de rendimiento de trabajo. Vamos ahora en el plano económico. Las colonias portuguesas del Brasil sustentaron su patrimonio productivo sobre los recursos naturales de la región. En la explotación de la agricultura tuvieron relevancia las plantaciones de caña de azúcar, el tabaco y el algodón, destinado a las fabricación destinado a las fábricas textiles, así también a la explotación minera. Entonces, en el aspecto económico fue fundamental sobre todo para poder sostener las colonias mismas del Brasil o del de Portugal y posteriormente también servir como un aporte importante en la economía del imperio de Portugal en diversas actividades económicas, ya sea en la agricultura, en las plantaciones de tabaco, las plantaciones de algodón y también de azúcar. Y posteriormente lo del algodón servía para poder, digamos, llevar a las fábricas textiles y de esta manera también fabricaban prendas de vestir o ropas como hoy en día conocemos y sobre todo también a no descuidar la explotación minera para la extracción de los recursos minerales preciosos como son también el oro y la plata. Las incursiones brasileras determinaron un rápido progreso de las poblaciones de las minas Gerais. Estamos siempre hablando en el plano económico donde había distintas minas que eran muy favorables para poder extraer los recursos minerales preciosos y conocer algunas ciudades que eran explotadas como Goyás, Mato Grosso. Otro ingreso sobresaliente fue también la ganadería vacuna procedente del Cabo Verde que rápidamente comenzaron a multiplicarse esto en la región propiamente dicha de Brasil. Entonces ellos trajeron, digamos, los primeros ganados del Cabo Verde para posteriormente reproducirlos y aumentar ese recurso económico en las extensiones territoriales que eran propiamente del Brasil. Y ahí se han multiplicado entonces estos animales vacunos y se había extendido también de esta manera la ganadería. Otro recurso importante para mantener la economía dentro de la región misma como así también servirían para sostener al imperio de Portugal. Vamos ahora en el plano social. Ya estuvimos analizando en el plano político, en el plano religioso, en el plano económico y ahora estaremos analizando de qué manera se caracterizaba esta colonización portuguesa en lo social. En cuanto a la sociedad brasileña, podemos decir que durante el siglo XVI la población colonial estaba conformada por una heterogénea cúmulos de personas, los habitantes estaban conformados por holandeses, inmigrantes holandeses, por inmigrantes franceses, otros inmigrantes ingleses y también algunos españoles. Todos estos eran inmigrantes del continente europeo que hoy en día conforman una multiculturalidad y entonces tenemos una variedad también de mestizaje y por aventureros de diferentes nacionalidades. Entonces esto es lo que se destaca, lo que realza a esta cultura de Brasil que fueron inmigrantes de muchas otras naciones. Para el siglo XVII la población ya estuvo dividida entre personas que manejaban los ingenios y el comercio constituyendo una aristocracia, terratenientes, feudales, europeos que sustentaban sus economías en el trabajo del esclavo o de la piel oscura que hoy también le llaman personas negras pero son personas con piel oscura. Entonces de esta manera también se constituyeron estos europeos en grandes terratenientes, en grandes personalidades, con grandes personas que tenían grandes extensiones de tierras y allí hacían trabajar a los lugareños, a los indígenas y también a las personas oscuras que se lo habían traído del continente africano y que ellos también lo llamaron como esclavos. Entonces de esta manera también se había fomentado un alto índice en el ingreso económico porque tenían mano de obra barata. El trabajo de estos seres humanos, de estos indígenas y también de estas personas que se habían traído del continente africano personas oscuras que ellos lo llamaban esclavos o personas negras. Siguiendo en el plano también social, aparte ya hemos analizado que las colonias portuguesas tuvieron muchos inmigrantes europeos. En el siglo XVII la sociedad contaba con el predominio de una clase mestiza que culturalmente oscilaban entre la influencia europea. O sea que hoy en día podemos mencionar que hay un alto grado de mestizaje en el continente de América, especialmente en el Brasil que primeramente era una colonia, colonias del imperio de Portugal posteriormente se logra su independencia y de esta manera entonces se ha quedado una multiculturalidad muy interesante de todas estas nacionalidades de hoy inmigrantes que se instalaron y hoy en día constituyen una nación independiente con varios rasgos culturales y muy interesantes. Entonces de esta manera podemos ir observando o hemos llegado a observar en el plano social, en el plano religioso y también en el plano económico y también por qué no decirlo en el plano político de cómo ellos estaban organizados y distribuidos sobre todo en capitanías generales y también en virreinatos. Bueno, hasta aquí apreciados jóvenes hemos desarrollado brevemente algunas de las características de la colonización de las colonias portuguesas en América.